Muy buenas noches, les habla Víctor Jiménez Acevedo, administrador del Centro Meteorológico de Puerto Rico. Ahora vamos con el bulletin más reciente del INVES 91L por parte del Centro Nacional de Huracanes. A las 8 de la noche, el Centro Nacional de Huracanes emitió la concurrida perspectiva de las condiciones del tiempo en el trópico, que dice que un área amplia de baja presión localizada justo al este de las islas de Barlovento, continúan produciendo un área amplia de aguaceros y tormentas eléctricas. Datos anteriores de los cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea indicaron que el sistema no tenía un centro de circulación bien definido, con la mayoría de la actividad de aguaceros y tronadas desplazadas al sureste de la rotación más amplia. Sin embargo, se pronostica que los vientos en los niveles altos se vuelvan más conducentes para el desarrollo, y es probable que se forme una depresión tropical en los próximos días si el sistema permanece sobre aguas abiertas mientras se mueve hacia el oeste alrededor de 15 millas por hora, a través de las islas de Barlovento y el mar Caribe. Otra misión de reconocimiento de la Fuerza Aérea del cazahuracanes está programada para investigar este sistema mañana en la mañana, de ser necesario. Independientemente del desarrollo, lluvias intensas con inundaciones localizadas, así como vientos y ráfagas se esperan en partes de la isla de Barlovento, partes del norte de Sudamérica y las islas ABC. Durante los próximos días, intereses en estos lugares, además de Centroamérica, deben seguir monitoreando el progreso de este sistema. La probabilidad de formación en 48 ha aumentado a 60% y la probabilidad de formación en 5 días ha aumentado hasta un 80%. Ahora veamos cómo luce el Inves 91L en imágenes satelitales. Vemos que luce mucho más organizada que en las pasadas horas, por eso se ha aumentado el posibilidad de desarrollo ciclónico, ya que ha aumentado las zonas de aguaceros y tronadas cercanas al área de circulación. Se mueve bastante rápido entre 15 y 20 millas hacia el oeste y las islas de Barlovento del Sur y el norte de Venezuela. Deben estar atentos a la evolución de este sistema, ya que pudiera dejar algunas lluvias significativas entre 1 a 4 pulgadas. Ahora vamos a ver el modelo GFS. El modelo GFS comienza a desarrollar una baja presión al sur de la española, luego convirtiéndola quizás en un huracán, incluso hasta intenso en los próximos días, sobre la península Yucatán, que danse estacionarios por varios días y luego moviéndose hacia el Golfo de México. Si pueden ver, no hay algún desarrollo en esta zona de aquí por los fuertes vientos cortantes que les he mencionado en los pasados videos, que se los mostraré en breve. Recuerden que esto es un pronóstico a largo plazo y tiene un margen de error muy grande. Aún así, intereses en esta zona deben estar monitoreando el sistema. Ahora vamos al europeo, al SMWF. Se mantiene manteniéndolo como una onda tropical, no desarrolla algo significativo hasta el momento. Y aquí vamos a hablar de los vientos cortantes. Aquí tenemos la zona del INVES-91L. Al norte de la vaguada, como vieron, se movió más hacia el norte, por lo que ahora le dejará una ventana de tiempo con vientos cortantes en los niveles altos-bajos para conducentes para su desarrollo. Vemos cómo esa circulación se continúa moviendo sobre el Mar Caribe, al sur de la española, y miren acá arriba, en la zona del Golfo de México de los Estados Unidos. Vean cómo esa corriente de vientos cortantes fuertes se mantiene sobre esa zona y mantiene al sistema sin posibilidad de desarrollarse más al norte debido a que esto inhibe su desarrollo. Porque se puede fortalecer, incluso llegar a categoría de huracán. Aunque los modelos son incongruentes en que alguna vez lo desarrollan y otras veces no, lo cierto es que pudiera tener una gran posibilidad de desarrollo ciclónico y convertirse quizás en un huracán, debido a que las aguas están demasiado cálidas, entre 30 a 31 grados Celsius, sobre la zona en que se moverá. Los modelos son en consenso de que se moverá muy al sur de Puerto Rico, de la española, Jamaica y Cuba. Los intereses en esta zona deben estar atentos, se debe mover sobre, cercana a la zona de Nicaragua-Honduras, en los próximos cinco días luego. Se podría mover sobre la península Yucatán y eso ya es un pronóstico a largo plazo, aunque el GFS se ha mantenido moviéndola a esa zona durante las pasadas corridas. Estos son los modelos de intensidad, que indican que se debe convertir en un atomiente tropical durante las próximas horas, y algunos, un grupo de modelos, colocan este sistema convirtiéndose en un huracán incluso intenso en las próximas cinco días. Aquí vemos el Inves 91L, vemos la vaguada en que algo todavía tiene influencia en los vientos cortantes, vean cómo esas mueves se desarrollan, pero se mueven hacia en dirección contraria, pero luce muy bien, se continúa moviéndose al sur de Puerto Rico a una distancia segura, por lo que deben estar tranquilos, excepto las personas que viven en esta zona, que más adelante diré a los países. Así luce en las imágenes satelitales del GOES-16, aquí tenemos la nueva depresión tropical número 12, que se debe mover en aguas abiertas del océano atlántico tropical sin afectar tierra, y debe ser un aumento de corta duración ya que tenemos una vaguada que está influyendo ya en ella y vean cómo todas esas nubes se mueven hacia el norte, como había mencionado anteriormente, en los vientos cortantes como si fuera un blower que sopla todas esas nubes hacia en dirección contraria, inhibiendo su desarrollo o intensificación. Aquí vemos más de cerca el Inves 91L, como luce en las pasadas horas, luce bastante bien las zonas detonadas que se mantienen al sur del sistema, y otras que comienzan a desarrollarse cercanas al centro de circulación, y por eso se ha aumentado las posibilidades de desarrollo ciclónico. Aquí vemos la imagen satélite visible, vemos también que luce bastante impresionante, y estas son las imágenes de vapor de agua, vemos la vaguada lejos al norte del sistema, que aún influye sobre la región de Puerto Rico y la española provocando el azar de fuertes tronadas. Tenemos aquí una nube de polvo del Sahara que estará luego de que pase el Inves 91L al sur de Puerto Rico. Esta nube de polvo será inusual, se colocará sobre Puerto Rico, cercano al jueves. Ahora vamos a mencionar las zonas de intereses que deben estar atentos a la evolución de este sistema, y son Aruba, Curacao, Bonaire, el norte de Colombia, el norte de Venezuela, para este fin de semana. Para la próxima semana deben estar atentos los próximos países, México, Felice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El Inves 91L puede estar dejando acumulaciones entre 1 a 4 pulgadas sobre las islas de Barlovento del Sur, por lo que deben estar atentos los residentes de las mencionadas islas porque o inundaciones locales pueden ocurrir. Para los que han estado preguntando sobre el modelo HWRF que es especializado en huracanes, aunque él es mucho más, siempre más peor escenario en su pronóstico, pero muestra cómo se vería este sistema durante los próximos días, para luego, según el modelo, convertirse en un huracán llegando cercano a la península de Yucatán. Recuerden que esto es una previsión, es un modelo, no está escrito sobre piedra y fue de fallar, pero es importante que los residentes en esa zona deben estar muy atentos y comenzando los preparativos como modo de precaución. Para las personas que estuvieron preguntando sobre los perritos que salían ladrando en el pasado vídeo, son estos dos perritos, son labradores y como ya conocen, los labradores son bien glotones y si ven que alguien está comiendo comienzan a ladrar para que le den más comida de la que ellos ya comieron, así que por eso estaban mal brotados, ya que mi familia estaba comiendo, almorzando y ellos estaban ya atentos para comer. Muchas gracias por su atención, por su actualización durante el día de mañana. Gracias.